Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este canal, Evangelista Manuel Heredia Oficial. Dándote las gracias por estar aquí, por compartir nuestro contenido. Gracias por tu apoyo, tus hermosos comentarios. Esperando que sigamos creciendo en esta hermosa familia de la fe y sigamos aprendiendo el uno del otro. Me gustaría que prestes atención a este video que estaremos viendo acá en este momento, ya que es impresionante la forma en como este pastor explica el problema de matriarcado que tenemos dentro de las iglesias hoy en día y que está causando mucho daño dentro de los matrimonios. Presta atención y deja tu propia opinión aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué te parece lo que él está diciendo? Escuchemos. Tenemos que tener cuidado con esto. Se habla mucho hoy de empoderar a la mujer, de que la mujer es una leona, de que es una tigresa. Y con eso le estamos incluyendo a la mujer el concepto de que ella no debe someterse. Cuando la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Pero esto hoy se llama machismo. Y la mujer no se da cuenta que cuando toma esa actitud, pierde cobertura. Pablo dijo que la mujer debe estar sometida por causa de los ángeles. ¿De qué ángeles? No son de los ángeles, de Dios. Entonces, hermana, usted no puede andar por ahí haciendo lo que le da la gana y gritando lo que le da la gana, ni promoviendo el divorcio, ni aceptando esas predicadoras y predicadores que dicen, si ese hombre no te conviene, suelta lo que Dios te dará el mejor. Dios no te dará el mejor. Ya Dios te lo dio y el que tienes es el mejor. Señor, yo estoy en contra de todos esos congresos y predicaciones de mujeres donde levantan a la mujer a un punto donde se vuelven irrespetuosas de la autoridad del marido. No es bíblico, hermana. Por más que se grite y se exalte y se cante y las mujeres digan que eso está bueno, eso no está bueno porque no es bíblico. Un aplauso, un aplauso para este hombre de Dios, para este pastor que con tanta claridad explica este tema así breve. La verdad, amados, debemos prestar atención a esto, profundizarnos más en la palabra para que dejemos este espíritu que lo que está haciendo es trayendo problemas dentro de muchos matrimonios por la falta de educación en la palabra, por la falta de sometimiento a la misma y creernos que con lo que estamos haciendo estamos bien cuando entendemos que no es así conforme a la Biblia. Espero que esto sea de bendición. Te haya enseñado algo. No lo tomes como medio de acusación, hermana. No lo tomes como medio de acusación. Más bien, tómalo como una reflexión para que aprendas y puedas ser más sabia en edificar tu matrimonio porque a veces no conocemos que creemos tener un matrimonio edificado porque quizás el esposo no te dice directamente las cosas por miedo a una contienda, por miedo a ofenderte, por miedo a que te sientas herida y crees que todo está bien, pero lo que no sabes es que tienes un cáncer secreto en tu hogar. Lo ves muy manso a tu esposo, pero por dentro el tipo se está calcomiendo porque quiere decirte las verdades, pero tú tienes, según tú, la Biblia como escudo para seguir siendo una rebelde y no debe ser así. Recuerda que Dios no apoya estas charlatanerías, estos malos comportamientos. Hay que ser sabio. El hombre debe vivir prudentemente para con la esposa y la mujer sometida al esposo en todo. Investiga un poquito más qué quiere decir esto del sometimiento. No entres en contienda que esta no es la finalidad, sino la finalidad es que aprenda y pueda ser más sabia y virtuosa para edificar tu casa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero tu opinión aquí en la caja de los comentarios. Y si tienes alguna idea para los próximos videos, también puedes compartirla y te estaremos tomando en cuenta. Dios te bendiga y Dios te guarde.